De nuevo vemos además a sus hermanos, a los de Cádiz, que siempre vienen todos los años detrás del guión titular. Les acompañan... Están hermanados, sí, por la confusaría de Cádiz. Fantástica escena, ¿verdad? Sí, es que el marco de salida es San Cayetano, el Palacio de Gabarda, el hotel. Esta plaza que lo explicamos todos los años, que tiene como una disposición de teatro italiano, de escenario de teatro italiano, más inclinada en la parte más profunda y más bajo en la parte delantera. Es la plaza de la Semana Santa, de todas maneras. Cuando pasemos el lunes y esté todo totalmente vacío, hay que reconocer que tienes nostalgia, aunque estemos reventados, pero tienes nostalgia. Los sentimientos confrades de estos días se transforman en nostalgia a partir del lunes, claro. Dura un año esta locura, o sea, esta bendita locura dura una semana, pero la semana de antes tienes los nervios, la semana de después, vaya por Dios, ya se ha acabado. Y la calle Alfonso, como los días de mayor fiesta, ¿eh? Y es que los desfiles profesionales concitan muchos sentimientos, pero entre otras cosas, se ha reivindicado la identidad de las comunidades autónomas. El barroquismo andaluz, la seriedad de Castilla o de Aragón, y hace que las personas creyentes o no, pues indudablemente estén atrapadas. Además es un espectáculo, que desde el punto de vista visual, es un espectáculo, aparte de la devoción, por supuesto, porque esto, como siempre dice Carmen, es una forma de expresión y manifestación pública de fe. Pero además de eso, es un espectáculo visual, sonoro, oloro, ¿verdad? El incienso es una parte muy importante, ¿no? Nos olvidamos muchas veces, además lo comentábamos el otro día con el tema de los atributos, los olores, y además cada Cristo y cada Virgen tiene un olor diferente. No todos los inciensos son iguales. Además nos han comentado que incluso hay mezclas especiales para estos días. ¡Suscríbete al canal! La dificultad de mover, de girar, los pasos. Cuando hablábamos el otro día de los ensayos, de los instrumentos que son importantes, los ensayos de, en este caso, los portadores del Cristo, son muy importantes. Tienen que ir todos a la par, tienen que empezar todos con el mismo pie. Y normalmente también, porque hablan de la misma altura también, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Lo que ocurre es que en este caso, en la cofradía de las siete palabras, tienen un, permitidme la expresión, apaño, que está muy bien pensado, y es que tiene cada uno su propia almohadilla. Entonces, lo que es la altura del varal, es la que es. Y cada uno acopla su almohadilla al puesto en el que le toca. Entonces, así mantienen la altura. En función de su altura, la almohadilla es más alta o más baja. Efectivamente, sí. Claro, esto permite ver la horizontalidad que vemos ahora del paso, casi perfecta. Y dejar que el paso, prácticamente, vaya andando. Estos son los faroles, siete faroles. Cada uno de ellos lleva cada una de las siete palabras. Esta cofradía recuerda las siete palabras que Jesucristo pronunció una vez que estaba crucificado, una vez crucificado. Claro, es que Carmen lo decía. No se puede olvidar. Estamos ante el relato del nacimiento y de la muerte de Jesús de Nazaret, de Cristo. Entonces, es una representación, vamos a decir, teatral, pero de un hecho histórico que cambió en muchos aspectos la historia del mundo. Y esta cofradía recoge, efectivamente, la crucifixión y las últimas palabras. Escucharemos enseguida la predicación de la segunda palabra. Sí. A cargo de... Fernando Arregui, que es el rector del seminario de Zaragoza, metropolitano. Y además es el... Una segunda palabra que se va a pronunciar cuando son la... Es la una menos doce minutos del mediodía en el chaflán de la calle Manifestación, con el calle Alfonso. Segunda palabra de Cristo en la cruz. Y que comienza ahora mismo. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Del Evangelio de Lucas. Uno de los malhechores le insultaba, no eres tú el Cristo, pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le reprendió diciendo, es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena. Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dimas, el buen ladrón, se da cuenta de su pecado. Y reconoce a Jesús en los últimos momentos de su vida. Y esto es suficiente para abrir el corazón de Jesús y que lo perdone y reciba en su reino. Nos encontramos ante el misterio de la libertad humana. Normalmente, cuando hablamos de libertad, nos referimos a lo más externo. Sin embargo, el Evangelio nos revela que la libertad es sobre todo una actitud interior ante la vida. Ante la petición del buen ladrón, Jesús respeta la libertad de la persona. No quiere nuestra salvación a empujones. No quiere llevarnos al cielo a la fuerza. Está dispuesto a recibirnos a todos con los brazos abiertos. Tan abiertos que los tiene clavados en la cruz para recibir y acoger a todos los hombres y mujeres. Basta una sola palabra, perdóname Señor, para que nos perdonen el acto. Por él no quedará. Dios quiere la salvación del género humano, pero quiere contar con nuestra libertad y nuestra decisión. No estamos demasiado acostumbrados a vivir la cruz, aunque sigamos a Jesús. Nos cuesta y nos incomoda. Enseguida buscamos culpables ante las circunstancias adversas que nos toca vivir. Jesús en la cruz se encuentra a dos personas con dos actitudes diferentes. El que arremete contra él y el que sintiendo su debilidad le pide, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Lo queramos o no, en nuestra vida nos vamos a encontrar con situaciones de cruz. Y en nuestra libertad más profunda podemos elegir entre acoger la situación que nos toca vivir con fe o rechazarla y buscar responsables a lo que estamos viviendo. Cuánta esperanza nos falta en nuestra vida. En ocasiones hemos convertido a nuestros ser creyentes en ser buenos, solo en ser buenos. Y siendo esto muy importante, no lo es menos el tener conciencia de que el discípulo fiel de Jesús, sobre todo es un verdadero heraldo de la esperanza. El mundo más que nunca necesita personas esperanzadas, luchadoras, que preguntan y trabajan por el más allá, que proyectan su vida no sobre lo material, sino sobre un horizonte lleno de sentido. La respuesta de Jesús ante el anhelo más profundo del ser humano es clara, precisa y total. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Se declara la vida después de la vida. Jesús habla de la existencia de un más allá, que lejos de alienar nuestra vida, nos lleva a afrontarla más bien con un sentido novedoso, desde la lucha, la esperanza y desde la presencia cercana de Jesús en nuestra vida. Jesús nos regala una esperanza cierta, no desde el confort, desde la comodidad, sino desde la cruz y desde el sufrimiento. Señor, ayúdanos a poner nuestra esperanza no en intenciones viles, sino en proyectos duraderos capaces de dar sentido a nuestras vidas, ya las de tantas personas desesperanzadas. Hoy nos haces partícipes de tu esperanza a cada uno de nosotros y nos invitas a vivir nuestra cruz con una fuerza renovada, sabiendo que tú no estás lejos de nuestro sufrimiento ni de nuestra vida. Hoy, especialmente hoy, en este Viernes Santo, sabemos que tienes en tu regazo, junto a ti, a tantas personas muy queridas por nosotros, que nos han precedido en el encuentro con el Padre y que te amaron incansablemente, hoy están contigo en tu paraíso. Gracias, Señor, por tamaño regalo para nuestra vida. Queremos ser el buen ladrón que goce de una buena muerte, junto a ti, contigo, para siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, era la predicación de la segunda palabra, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, en el Evangelio de Lucas 2343. Han sido las palabras de Fernando Arregui, conciliario, decíamos también, de la cofradía de las siete palabras, que está recorriendo el centro histórico de Zaragoza y como no podía ser de otra forma, se dirige hacia la Plaza del Pilar. Y en la Plaza del Pilar se pronunciará la tercera palabra, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, y de nuevo va a comenzar, se va a poner en marcha de nuevo esta procesión, que, bueno, pues tiene esta serie de parones, ¿verdad?, cada una de las predicaciones. Tiene esos parones y además cada distribución y cada colocación en cada una de ellas es diferente, porque cuando se llega a la Plaza del Pilar, la colocación de los pasos y todos los hermanos cofrades en la bandeja, también es un croquis, que hablábamos del trabajo de los cetros, pues sí que es cierto que congregara tantos ahí y todos dispuestos, todos perfectos. Y todos en su sitio. Todos en su sitio. Están viendo cómo ya se ha dispuesto esa bandeja de la Plaza del Pilar y cómo se ha dejado el espacio libre en el centro para que vayan entrando cada uno de los cofrades. Mientras vuelven a sonar los tambores de esta cofradía, que ya les hemos contado, se formó en el año 1940. El día de San Valero. 12 tambores en aquel día. Y hasta 13 años después, hasta 1953, no hubo una segunda sección de tambores, que fue el descendimiento o el prendimiento, ahora no recuerdo. Creo que fue el prendimiento, ¿verdad? El prendimiento fue la segunda cofradía en tener su sección de tambores en 1953. El prendimiento que es la de Escolapios. Sí, la de Escolapios. La cofradía de Escolapios. Bueno, además, esta cofradía, como todas, realizan una extraordinaria labor social a lo largo del año. Vestir cofrade, ser cofrade no solamente consiste en salir en Semana Santa vestidos de blanco y verde ahora. Por ejemplo, la cofradía colabora con la residencia de ancianos de Nuestra Señora de Pilar, y con todas las necesidades de la parroquia donde tiene su sede, que es la parroquia de San Gil. Las obras sociales en las cofradías, yo creo que es, no lo más desconocido, pero sí lo más callado que hay. Este segundo año, que la Junta Coordinadora ha puesto en marcha un proyecto en el que se ve el que somos más de lo que tus ojos ven, un estupendo reportaje en el que se ve precisamente eso, que somos cofrades los 365 días de la semana. Tuve oportunidad de verlo y es un gran reportaje y sobre todo el título, periodísticamente resume la esencia, es un buen titular, la esencia de lo que es una cofradía, por qué nace y por qué se mantiene. Es que mucha gente nos pregunta que por qué vamos tapados y yo creo que es lo que resume la frase, que somos más que ir tapados, somos más que una semana al año, somos más que... y es un gran reportaje. Y luego no es un éxito individual, es un trabajo colectivo, ¿no? La cofradía de las siete palabras se caracteriza por ese color blanco y verde y también por los siete nudos que llevan en el cíngulo, en el cordón, ahí lo están viendo en el cordón que se anuda a la cintura cada uno de los cofrades, un color verde que proviene de la juventud masculina de acción católica. Con la incidencia que están viendo, que son los cofrades que aportan el gesto de la expiración que llevan el... Cercerol. Cercerol negro, sí. La manifestación completamente pintada de verde y también la calle Alfonso en estos momentos con dos de los cuatro pasos. El caballero es Carmen que la inspiración de la cofradía es llegar a los siete. Vamos, de hecho, es que lo ponen sus estatutos, ¿eh? Hay que reconocer que cuanto más estrechitas son las calles, mayor valor adquiere el desfile profesional. Esta imagen que nos ponía la realizadora es magnífica, ¿no? De los pasos. El sonido de los ministriles se están escuchando ahora mismo, mezclado con el sonido del tambor y el bombo. La tercera palabra. ¡Cuido! ¡Gracias! Llegamos a la tercera palabra, a la Plaza de Silas, que fue el primer paso con el que contó la confedadía. Y al fondo, al final, después del Cristo de la Aspiración, va la presidencia. Sí, la presidencia, que en esta ocasión vemos a una hermana de Mantilla, es Justina Marín. Es la hermana mayor de la confedadía del Silencio, que este año ha cumplido los 75 años. Y además tiene una gran vinculación familiar con la confedadía de las Siete Palabras. Y bueno, pues tiene el honor de acompañar, en este caso, por partida doble a la confedadía de las Siete Palabras. Las presidencias que siempre van cerrando la profesión, habitualmente cerrando la profesión, y acompañados de presencias de otras confedadías, el señal de respeto. Bueno, si hablamos de protocolos, Bernal, yo... Mejor contigo que con nadie, ¿eh? Las presidencias se colocan en el lugar precedente de cada una de las confedadías. Cada confedadía decide dónde se coloca esa presidencia. Generalmente van cerrando. No cerrando porque sea al final, sino porque es la parte, vamos a decir, más importante, en este caso por el orden inverso de las confedadías. Pero hay confedadías que la presidencia no va al final. Por ejemplo, la confedadía del huerto no la lleva al final. En este caso, las representaciones, como en otras confedadías que hemos visto, también van al final. Hay confedadías que las integran dentro del desfile. Por ejemplo, la coronación de espinas en la mañana, el jueves santo, los integra en la profesión. En la zona central. En la zona central. Llegando a la plaza del Pilar. La quinta palabra. Esta es la quinta palabra. Una cruz que mide cuatro metros. Está tallada simulando los nudos de la madera. Y recuerda mucho al barroco murciano. Con una gran ornamentación floral también. Y es el paso fantasma, si os dais cuenta. Sí, porque no hay nadie que lo empuje. No hay nadie que lo empuje. Yo recuerdo de pequeña, no me cabía en la cabeza. O sea, pero ¿cómo que se mueve? ¿Cómo se mueve solo? ¿Cómo que se mueve solo? Vamos a contar que hay una persona en el interior, ¿verdad? Efectivamente, debajo justo de lo que es el chasis del paso y alrededor del agrecayo. Hay un estupendo volante con un cofrade, cofrade además. Cofrade conductor. Cofrade conductor. Que vaya, vamos. Se puede tallar la tristeza y la amargura de ese rostro. Vamos a recordar que en la Semana Santa, hablando del cofrade conductor, vamos a recordar que la Semana Santa zaragozana, todos los pasos se llevaban en andas. Lo llevaban los cofrades en andas, eran los terceroles que venían del entorno de Zaragoza. Eran agricultores, ganaderos que venían únicamente de Zaragoza estos días para llevar todos los pasos de la sangre de Cristo sobre sus hombros. Hubo una huelga, la famosa huelga de los terceroles. Y eso puso en riesgo que aquella Semana Santa salieran los pasos, no recuerdo exactamente el año, fue en el año 30. 35, 1935. Fue la huelga de terceroles y además el incendio provocado de un lugar donde estaban los pasos. Sí, sí. Acá llaman real. En aquel momento se decidió que para evitar ese tipo de contingencias se pusieran ruedas a los pasos y desde entonces son portados, buena parte de ellos, no todos, con ruedas. Fue la huelga de terceros. La tercera palabra que ya está dentro de la calle Alfonso. Es que hay Alfonso que una vez más se convierte en protagonista también en esta época del año, en la ofrenda de flores, en las procesiones y esta tarde también con motivo del cambio de recorrido del Santo Entierro. Vamos a ver a los espectadores que este año el Santo Entierro vuelve a cambiar, como ya creo que es la tercera vez en los últimos años, lo hace por las obras de reforma del mercado central. Va a tener un recorrido muy similar al que estamos viendo de las siete palabras. Calle Manifestación, Calle Alfonso y después realizará también este giro por la Plaza del Pilar. Yo diría que cobra más protagonismo la Plaza del Pilar en esta ocasión, ¿no? Porque va por el lateral del ayuntamiento, bueno, lo explicaremos por la tarde. Lo vamos a ver con mucho detalle, sí. Calle Manifestación, 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 Calle Manif Gracias.